A mí me gusta, a ella le gusta, baila pa' mí, me gusta, a ella le gusta Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran cómo bailas, hoy tú andas con un animal Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran cómo bailas, hoy tú andas Baila pa' mí, me gusta